Por un lado tenemos claramente que hay todo un entorno de lo que son las esposas de los jugadores que no la quiere a Tini, esto es el, digo, volviendo a lo que estábamos mostrando de Tini y de Paul que sucede en paralelo a esta historia con la ex de él a nivel jurídico y también una infidencia Messi y otro jugador hablaron con de Paul y le pidieron que baje la exposición mediática que baje el perfil le pidieron que afloje un poquito la exposición no gusta, para nada al cuerpo técnico, al plantel, a la selección y a sus entornos por eso le pidieron a de Paul, esto es una información exclusiva del socio del espectáculo que afloje un poquito la exposición en medio de tantas columnas Simeone no está nada contento con su técnico nada contento con todo lo que está viendo porque la verdad que él podría hacer todo lo que hace con Tini porque tiene derecho pero no mostrarse tanto pero es de chicos, igual hay que decirlo no sé si estuvieron viendo los videos de Messi pero ellos suben todo el tipo de historia y suben ellos también pero después lo que generan que van por todos lados y la gente lo filma digo, no sé si vieron los de Messi pobre Messi está dentro de la pileta, viene uno y lo filma anda en la moto y lo filma pero perdóname, ¿cuántos escándalos los vimos a Messi? no, 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 te digo, pero hay mucha imagen por ejemplo, esta que estamos viendo entrar a la playa no se filmaron ellos está bien, pero eso es otra cosa sí, sí, sí me parece que Rodrigo no digo que haya perdido el rumbo sí me parece mal que no vea a los hijos porque digo, después de estar más de 10 años con una persona y esto Tini no tiene nada que ver no, 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 no no se hace cargo de sus hijos ¿cómo podés cambiar de un día para el otro? esto de las mujeres y de los jugadores nosotros lo anticipamos hace mucho tiempo Jorgelina, la mujer de Di María se enojó un montón pero es lo que estamos viendo básicamente ellas en ese sentido son muy leales a la, en este caso damnificada que sería Camila no pasa que me hace siempre algo pasó lo mismo con Shakira en su momento en el Barcelona cuando Shakira empezó a salir con Piqué que Antonella Rocuzzo era íntima amiga de la ex novia y bueno, ahí cayó como mal y complementando un poco sumándole algo que dice Rodrigo lo que le piden también los jugadores entonces hay que concentrarse en el Mundial es el último Mundial de Messi es el último Mundial de Messi bueno, el pibe también tiene derecho a estar con la persona que ama pero eso no lo está diciendo por eso lo que está diciendo Rodrigo es el perfil de afloja las piernas le pidieron que las necesitamos para otra cosa tenemos un pequeño compromiso